1, 2, 3, 2 2, 3, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ¡Ay, que yo maldigo al enemigo! ¡De maldiz a los frutados! ¡De maldiz a los frutados! ¡Porque estás llorando y volviendo! ¡De maldiz a los frutados! 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 ¡Gracias! 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 ¡Chanchan! ¿Qué? ¡Chan-chan! Puedes subir en chan-chan antes Ah bueno Entonces tengo que ¿Desem que sacar? ¿De el capó? ¡Oye! ¡Otra, yo tengo que practicar! Yo creo que me voy a soñar como ese uniforme Eso es algo que corta de... Eso es algo que corta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!